Yo creo que Resident Evil fue uno de esos juegos que marcó la niñez de varios Yo me acuerdo que la primera vez que jugó a un Resident Evil, uno de haber sido por el año 96, algo por el estilo Me acuerdo nítidamente la escena en la cual un perro saltaba por la ventana, la rompía Y yo a mis pocos años estaba gritando el susto y fue una cosa como que wow, que miedo ¿no? Esa es la escena más vívida que puedo tener ese juego, los sustos repentinos que te daba Combinado con esa onda de que vos estabas en una mansión y los enfrentamientos Pese a que había pocos enemigos, eran durísimos porque tenías un espacio reducido por el cual movilizarte Así que esquivarlo se volvía todo un tema Aparte de eso, de acuerdo al personaje que seleccionabas, conseguías un modo de dificultad Tu otro, yo me acuerdo que siempre jugaba con la chica porque era la que tenía más armas En cambio jugar con Chris, con el protagonista, era todo un tema porque imagínate, tenías un pinche cuchillo Y bueno, acordémonos que en ese momento era yo, que se yo, un niño básicamente cuando lo jugué Y era bastante bueno jugando estos juegos, me las pasaba jugando Y volviendo al tema de Resident Evil 1 Después de muchos años Se lanzó su remake, es decir, lo rehicieron Lo lanzaron al principio exclusivamente para la consola Nintendo Gamecube Y yo me acuerdo que me moría por tener una de esas consolas solo por jugar ese juego Y al final, no, nunca pudo ser Y después, muchos años después de su lanzamiento Lo lanzaron oficialmente para PC Hace un par de años, o sea, creo que dos Y yo tuve la suerte de ya tener trabajo y conseguir una PC decente para jugarlo Y la verdad que la pasé re bien Aparte, lo remasterizaron Eso quiere decir que a ese juego que ya estaba rehecho de Gamecube Le pusieron un par de gráficos nuevos Para ser atractivo a su compra Y la verdad que fue genial Fue un verano inolvidable No sé, yo con esta saga de Resident Evil siempre tengo como una Una conexión nostálgica, ¿no? Especialmente con lo que es Resident Evil 1, 2 y 3 Pero especialmente con Resident Evil 1 Y este juego es como la combinación perfecta En el sentido de que tiene los puzzles o puzzles Como quieras decir O desafíos mentales así en su media justa Con la dificultad justa Y tienes, digamos, este Que es casi todo perfecto, ¿no? Lo único que me hubiese Si yo hubiese trabajado en esa empresa que lo diseñó O sea, en Capcom Y me hubiesen dicho Che, ¿cómo lo puedo mejorar? Yo le hubiese puesto que haya un modo En el cual los enemigos aparezcan en distintas habitaciones ¿Por qué? O sea, que aparezcan de manera aleatoria Te explico Cuando vos jugas esto Tras jugarlo una y otra vez Ya sabes que enemigo te espera En una habitación O en un pasillo Y eso hace que el juego Pierda como su rejugabilidad O sea, que ya no te den ganas de jugarlo Y también perdés el factor de terror que había, ¿no? Porque, bueno Ya sabes lo que hay Y, bueno, supuestamente Lo que a uno le da miedo es lo desconocido Entonces ya conoces que en una habitación va a estar un zombie No te da miedo Incluso sabes exactamente la posición del zombie Y cuántas balas va a necesitar Si ellos, si Capcom, hubiese hecho esto de manera aleatoria O sea, que Y no me digan Ah, pero se lo puede hacer Sí, se lo puede hacer Se lo puede hacer Porque la primera vez que yo lo había implementado Fue en el juego Led for Dead Donde básicamente te aparecían de manera aleatoria Las hordas de zombie Los enemigos Sí, se lo puede hacer Este E incluso hace poco Unos fanáticos Agarraron las versiones de PC Y lanzaron sus propias versiones Donde justamente tenemos este modo Aleatorio Que obviamente no hace esto Que Que los enemigos te aparezcan en cualquier lugar Tienen cualquier cantidad Entonces vos decís como What the fuck Esto, ¿no? Y bueno Y te llevas tu susto, ¿no? Y aumenta la rejugabilidad Y eso está bastante ocupado, ¿no? Para mí que eso hubiese estado buenísimo Lo hubiese hecho perfecto el juego En su momento Pero aún así Pese a no contar con esto Es totalmente disfrutable Aparte la historia está bastante conseguida Porque te la narran con Bueno, te la narran Primero mientras vas viviendo la experiencia Vas recolectando Distintos documentos Artículos Libros Y de toda esta gente Que trabajaba en la mansión Y vas viendo Cómo esta pobre gente Cómo vivió su último Cómo vivió su vida ahí Cómo estuvo en sus últimos momentos Y empatizas un poco, ¿no? Mientras Tratas de cumplir el objetivo del juego Que justamente es Buscar Buscar sobrevivientes Y esto está copado en parte, ¿no? Porque también los sobrevivientes Te cuentan un poco la historia de todo esto De qué pasó ahí Y demás Porque cuando vos jugás este juego Supuestamente Primero ya mandaron un equipo De policías al lugar Nada más que estos policías Nunca se reportaron Y vos sos el segundo equipo Entonces Vas encontrando A los compañeros En toda la mansión Y Eso está bastante copado, ¿no? Porque Supuestamente Era un grupo de élite No, no era cualquiera Hablando del juego La banda sonora Es La verdad que es de terror Es de terror En el sentido de que Es bastante destacable Es adecuada En muchos momentos Es realmente un juego Que no No podés no jugarlo No sé Ya sea que seas Mi yo del 2040 Tenés que volver a jugarlo En algún punto Porque Ahora con toda la tecnología Seguramente van a encontrar Una forma de mejorar Los gráficos Y esa mejora de gráficos Te va a llamar a vos A jugarlo de nuevo Y vivirlo Porque es un juego Genial Demasiado bueno Para ser cierto Aparte Como que Siempre me gustaron Los zombies Como monstruos Yo de chiquito Como que No me asustaba nada Pero bueno Me acordaba De los muertos Y Y bueno Como mi mente De infantil Decía bueno Pero Si todo el resto No existen Pero los muertos Si existen Pudieran Rebe Y como me cagaba De miedo Porque vive la abrazada De mi vieja Por miedo Cuando era chico ¿No? Y Que más decirte De este juego Lo bueno Es que no requiere Un maquinón Para que lo juegues Si tenés Playstation 3 Playstation 4 Seguramente Puedes hacerte Una copia Si es que no te gustan Las PC de escritorio Incluso lo podés Emular con alguna Notebook Vieja De verdad Que creo que Deberías Poderte a buscar Vida en Youtube Como hacer posible Si no tendrás Los recursos necesarios El ejecutarlo En tu máquina ¿No? Porque está Copadísimo No hay desperdicio Realmente No hay desperdicio Que otra cosa Me hubiese gustado Que tenga el juego Por ejemplo Que tenga algunos Cortes de luz Si La verdad que eso Estuviese Eso hubiese asustado Muchísimo Imagínate que Vos estás así En un pasillo Y de repente Se corta la luz Por un par de segundos Ponerle 10 máximo ¿Sabes la desesperación Que te da eso? Man Porque el miedo De El miedo ¿Me entiendes? De saber Que no sé Que si morís Tenés que empezar El juego todo de nuevo Si no grabaste La partida Y que tenés Que no sé Volver a ¿Me entiendes? A un punto Que quizás Está muy alejado Donde está Actualmente Es un bajón Pero es un bajón De verdad O que por ejemplo Otras cosas Hubiesen estado Ocupadas Que incluyeron Sin afecta mucho Todo esto Del juego ¿No? Pero yo creo Que con Con esos sustos Así a nivel psicológico Por las luces Los rayos Las ventanas Que algo Algo trataron De hacer Porque bueno Está lloviendo En todo el juego Más o menos Pero igual No te asusta Porque en ningún punto Un trueno así Te deja sordo Mientras jugás Por decirlo así ¿Qué más hubiese estado Ocupado de esto? Hubiese estado Ocupado Que por ejemplo Los zombies tengan O los enemigos Tengan resistencia variable Resistencia Que por ejemplo Algo que yo pude No sé Comprobar un poco En Resident Evil 2 Remake El último que salió Creo que sería así Capacá me estoy equivocando Pero Imagínate O sea ¿Sabés qué miedo Te daría vos Meterle tres tiros A un zombie Y Que no se caiga? Que básicamente Te he hecho Pomada Y no se caiga Sería como Muy bien No termino de matar más No termino de matar más ¿Cómo puede ser? Se me escapan las balas Entonces como que Eso sería genial Y a otros realmente Es un tiro Y ya los bajas Y es como que Nunca vas a tener la certeza De De cuántas balas Vas a necesitar Para Poder Este Acabar con los enemigos Y eso es Tremendo Bueno Obviamente Tendría que haber Algunos enemigos Que sí Tengan resistencia Un poco más Menos variable Que serían Los jefes De cada De cada escenario Pero bueno Eso Eso me parece Que sentido común Que otra cosa Hubiese estado Hubiese estado Muy copada Así que O que eso hubiese Puede mejorar Para que te den Más miedo En el juego Y no se Póndele Que Esto por ejemplo Siempre te dan Un momento de descanso Con Con el tema De las puertas Que después Eso se Se mejoró O sea Ya en el último Resident Evil Los zombies Te abren la puerta Y en Resident Evil Outbreak Que es otro juego Te abrían la puerta O sea No te dejaban tranquilo Incluso te tenías Que esconder Bueno Acá Hubiese sido genial Que implementaran eso De que no Por más que se abre la puerta Te van a seguir persiguiendo Como que no haya Un momento De De calma De calma De verdadera Otra cosa Que por ahí Siempre Es un Un bajón Un poco Es que Bueno O sea Si bien Uno necesita Ese momento De relax Es como Que ese momento De relax También Te da un poco De Posibilidad De hacer trampa Que se yo Si vos tenés Una habitación Sabés que Ningún zombie Vendrá Porque es la habitación Segura No se Te puede agarrar Y armar una estrategia Bajar al zombie A tiro Y irte metiendo A la habitación Y saliendo Para tanto Una cosa así Pero por ejemplo Que no hubiese eso Que ya Que no No pasara eso O que por ejemplo Cuando vos vas a cargar Las balas Pasa de que vos Entras al inventario Es como una mini pausa Que vos haces La cargas a la pistola Y es como que Ni siquiera se hubiese Descargado Entonces ahí Este Cualquier persona Que se dé cuenta De ese tipo de cosas La aprovecha Y empieza Y empieza a perder El miedo Poco a poco Entonces Hubiese sido genial Esto de que Cuando uno ponga No sé Quiera cargar el arma O ponga el inventario No se ponga en pausa Que lo vi en otro juego En el primer juego Que lo vi a esto De que no podés poner pausa Fue En el juego Fantasy Star Online Que era un juego De Dreamcast El primer juego online Bueno Que bueno Como la mayoría De los juegos online Que no podés poner pausa O sea Tienes que cargar Cúrate Todo así No podés poner pausa Entonces Eso hubiese ayudado mucho Al tema De sentir miedo Del terror De Esas muertes Que Que no No pretendías Al estar más consciente De cuántas balas Te quedan en la recámara Para saber si Te conviene o no Este Métetelo en enfrentamiento O ese tipo de cosas Este También estaba Yo Un acierto que vi En esta saga De los Resident Evil Es que cuando El personaje está herido Generalmente Deja ver su salud Sin que Tengas que recubrir Alimentario Porque se pone más lento Se pone como herido Este tipo de cosas ¿No? Que son Son bastante Bastante útiles ¿No? Y ¿Qué otra cosa Podríamos haber mejorado De este? Bueno Yo creo que ya Más o menos te dije Lo que se podría haber mejorado El juego Es una joy Independientemente De todo eso Es genial jugarlo Es vivir la historia Leer cada paper O cada artículo Para conocer A todas esas personas Que son zombies Ahora Es genial Este Todo eso De verdad que Es una pasada Es un lujo Y Yo que vos Ni en pedo Dejo la posibilidad De jugarlo Jugarlo con tu novio Con tu novia Con lo que sea Si te da miedo Pero Si quieres El verdadero terror Solo En la casa Ventana cerrada Audiculares A buen volumen Y te garantizo Un infarto Bueno Este ha sido tu profe Y espero que Te haya gustado Mi opinión Review Sobre el Resident Evil 1 Remake Hasta la próxima Chicos Chau Chau